Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hermanito Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño y conmigo Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame y ayúdame a pintarte el mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eres mi sueño y conmigo Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintarte el mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame a cantarte el mundo de un amor profundo Ayúdame a cantarte el mundo de un amor profundo Por de repente hacer realidad un poco este espacio A la señora Patti Chena por las flores que le envía a Chope y a Lorena Y nada, contento Y esto de repente hace tiempo que no pasa más aquí La familia está junto Y bueno, gracias a todos en serio, muchas gracias No, por favor, es lo mínimo que podíamos hacer como gran familia que es Gingo Paraguay Quiero hablar un ratito con el papá Señor, ¿cómo le va? Buenas noches Usted que siempre está acompañando a los dos, a los nenes A Andy y a Chope Y a horas del casamiento ¿Cómo lo está viviendo usted? Ya ves hermano No, no tengo palabras para agradecerle Y muchísimas gracias por todo Yo creo que es para mí una misión cumplida Porque yo soy un artista, un músico frustrado Nunca pude realizar mi sueño Y ellos lo hicieron por mí Estos dos, estos dos pendejos que tengo Cumplieron el sueño que yo tuve durante toda mi vida Y muchísimas gracias hijo A los dos Muchísimas gracias por todo Muchas gracias Las palabras del papá de Andy y de Chope Siempre dijimos nosotros acá en el programa Que lo más lindo y lo más importante en la vida es la familia Y ver a esta familia así unida A padre e hijos Ahí a una futura esposa, a la mamá A las demás integrantes que quiero que me digan quiénes son Andy, presentame por favor Andá presentándome Luzma Carena y Luzma Abel, mi hermanita A mí van las hermanas, muy bien Hermana Mela que está también Esperando Esperando Muy bien, está viniendo Bueno Chope ¿Cómo estás viviendo este momento? Esta sorpresa Te pregunté si es que alguna vez cantaron los tres juntos Me dijiste que no, nunca, que lo iban a hacer mañana No te lo esperabas de que aparezca primero tu Armando Cantando este tema y después tu papá Vi que en un momento agarraste el micrófono, querías cantar Pero empezaste a llorar de la emoción Muchísimas gracias a mi papá y a mi hermano también A la producción por el espacio que llenaron Muchísimas gracias a todos en serio Me estoy emocionado, mi amor también Muchísimas gracias en serio Emocionado señor ¿Quieres decir algo? Grande Jingo, grande Jingo Muy bien Fuerza Jingo Bueno